Uno de mis signos favoritos Él escogió los clavos Esta historia va más allá De lo que tú puedas imaginar De lo que tus padres te han contado Y de lo que has podido estudiar Desde antes de la fundación De este mundo lleno de maldad En el cielo allí se originó Un plan de salvación para la humanidad Hiciendo un ser perfecto y divino Hasta lo sumo así se humilló Cumpliendo su palabra hasta la muerte El Rey del Cielo se entregó Desde el cielo él escogió los clavos Que se usarían ayer en el madero Aunque los romanos se creían sabios No se eligió primero Él incindió el peso de la cruz Por cada pecado que cometió Es cumplido y burlado Hasta el mundo no fue Jesús Con su muerte inscribió salvación Seis mil años han pasado ya Y esta historia está en su final Esperando tu decisión Que hoy hacerse salvación Él escogió los clavos por amor Hasta lo sumo así se sumo así se humilló Cumpliendo su palabra hasta la muerte Y el cordero y el cordero Desde el cielo él escogió los clavos Que se usarían ayer en el madero Aunque los romanos se creían sabios No se eligió primero Él incindió el peso de la cruz Por cada pecado que cometió Es cumplido y burlado Todas que el dolor corta fue Jesús Con su muerte inscribió salvación Brinda cruz el perdón Por mostrarnos su amor Su amor Y el cordero 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 Aunque los romanos se creían sabios No se eligió primero No se eligió primero Él incindió el peso de la cruz Por cada pecado que no me destruí Es cumplido y burlado Hasta el mundo no te acueres Jesús Por cada pecado que no me destruí 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 Gracias.